Bueno, y se lo decíamos desde muy temprano acerca del fuerte congestionamiento de San Lucas hacia la ciudad, pues aquí tenemos ya imágenes importantes y actualización informativa que Marvin García, nuestro compañero periodista, nos brinda acerca de cómo está la situación del tránsito en ese sector. Marvin, muy buenos días, ¿qué nos puedes detallar al respecto? Buenos días, compañeros, amigos televidentes, tal como lo has mencionado, pues sorpresa, se llevaron cientos de automovilistas, quienes madrugan desde las 4 de la mañana con 30 minutos, 4.30, iniciaron poder descender hacia la ciudad capital, pero se llevaron la sorpresa, lo digo, porque la fila de vehículos llega hasta Zumpango, Zacatepeque, a esta hora. Las personas que han viajado y hemos tenido comunicación, se puede dar cuenta que no han llegado las personas que agarraron la ruta interamericana circular a eso de las 4.30 minutos, aún no han podido ingresar a la ciudad capital. También hicimos el recorrido desde Antigua Guatemala hacia el kilómetro, en este momento circulamos por el kilómetro 21 y podemos ver la desesperación de muchos trabajadores quienes se han bajado de los buses que vienen del occidente del país y inician a correr, porque hay que tomar en cuenta que algunos tienen diferentes horarios, 6 de la mañana, 7, 8 y en fin, pues ellos tienen que cumplir con su horario para poder llegar y eso los desespera y por lo cual ellos tienen que correr hacia el lugar de trabajo a donde se dirigen. Como pueden ustedes observar dentro de las imágenes que hemos enviado, pues ni los conductores de motocicleta han podido pasar porque está totalmente bloqueado el paso. Extraoficialmente se había hablado al principio que se trataba de un camión descompuesto en el kilómetro 18. Estamos a dos kilómetros de poder llegar y verificar. Sí, en verdad es un camión que está bloqueando casi los dos carriles, indican que está en el kilómetro 18 de la ruta interamericana. Filas de acuerdo a las policías de tránsito que nosotros hemos tenido contacto de San Lucas, Santa María, Cauca y Zumpango, está totalmente la ruta interamericana bloqueada en este sector de buses extraurbanos del occidente, también automovilistas, carros, pick-up, microbuses, así como conductores de motocicleta, pues totalmente parados. Algunos tienen que apagar su motor porque es imposible pasar en este sector. Por un momento, dan paso, uno acelera un poquito, sin embargo, se mantiene así a la expectativa de la gente que es lo que ha sucedido porque no es común que se manifieste o se dé este congestionamiento que, como repito, muchas personas han madrugado desde las 4 de la mañana con 30 minutos y no han podido ingresar a la ciudad capital, compañeros. Marvin, aprovechando que tenemos esta comunicación en directo, tú mencionabas que desde Zumpango, Zacatepeque, muchas personas ya están haciendo la fila de vehículos sobre la ruta interamericana. ¿Tienes idea si las personas que se tienen que sumar, que vienen de otros departamentos del occidente, pueden tomar alguna ruta alterna para evitar el paso sobre este punto en el que estamos observando? Los que aún pueden, tienen todavía poder utilizar una vía alterna son los que van llegando a Santa María Cauqué o bien a San Lucas. ¿Por qué? Porque ellos pueden utilizar el manzanillo, pueden ingresar por Santiago, Zacatepeque. Hay un camino de terrecería un poco complicado de Santa María Cauqué que va a comunicar con Santiago, Zacatepeque, y Santiago, Zacatepeque comunica a Misco y San Juan, Zacatepeque. Entonces, por esas vías pueden hacerlo, o bien, personas que aún están por llegar a San Lucas, Zacatepeque, pueden agarrar la vía que va de retorno nuevamente a Antiguo, Guatemala, buscar Bárcenas. Ahí, en la Vuelta del Tope, los que le conocen, pueden utilizar Bárcenas Pía Nueva para poder llegar al Pacífico y poder ingresar a la capital, tomando en cuenta el panorama que es cantidad considerable de vehículos, que no es posible pasar tranquilamente en este sector. Y como ustedes lo pueden observar, y repito, hasta los propios motociclistas han tenido problemas para poder circular, que se sobreentiende. Ellos tienen más facilidad para poder llegar rápidamente a su destino. Sin embargo, ellos también se encuentran totalmente estacionados porque no hay paso. Se desconoce si están retirando el camión que supuestamente se ha hablado, o bien, que hay otro evento que esté obstaculizando el tráfico, pero se han asegurado que es en el kilómetro 18, acá en ya jurisdicción del municipio de Misco, donde están. Repito una vez más, aún personas que están por llegar a San Lucas de Catepeque tienen Bárcenas Pía Nueva para poder ingresar y tomar la ruta al Pacífico para poder ingresar a la capital, o bien, por las vías que le había manifestado por el panzanillo para llegar a Misco o San Juan de Catepeque. Son las vías que tienen y opciones personas, mientras que los que vienen desde Zumpango aún no tienen posibilidades, salvo un retorno para regresar nuevamente hacia la ruta nacional 14 y poder agarrar el Pacífico, pero por el lado de Antiguo Guatemala, cruzar y bajar por Bárcenas Pía Nueva. Complicada la situación para ciento de automovilistas, pues, se desconoce de momento qué es lo que está bloqueando en Misco el tráfico acá por la ruta interamericana, compañeros. Bueno, muchísimas gracias Marvin. Por supuesto, nosotros estaremos pendiente de cualquier actualización que nos puedas brindar en estos enlaces que estaremos haciendo contigo para ver cómo va evolucionando. Lo cierto es que se la ven muy complicados todos los vehículos que tienen que transitar sobre la ruta interamericana. Ya lo decía Marvin García, si usted todavía no ha llegado al sector de Zumpango, es mejor que tome esos desvíos que nos comentó como una ruta alterna para evitar ir hacia este punto que estamos observando porque definitivamente es larga fila de vehículos que no pueden pasar. Están completamente varados a la altura de Zumpango, Zacatepeque, hasta llegar hacia la ciudad de Guatemala. Importante si usted, amigo televidente, está en las cercanías de donde ocurre, pues en este caso el obstáculo que impide que circulen los vehículos, si usted está por ahí, pues le vamos a agradecer muchísimo si nos puede trasladar imágenes al 5534-861 para ir actualizando también a todas las personas que tienen que circular sobre este punto. Así es que recuerde, 5534-861 nos envía imágenes y usted tiene el acceso a tomar un video en donde ocurre ese bloqueo, ese obstáculo que impide la circulación de la ruta interamericana.